Hola, ¿qué es? Rueda del casino Abargo En Fibela Rueda del casino Rueda del casino Rueda del casino Abargo Un baño retiro para todo el barachá La rueda del casino tú la puedes disfrutar La bailan en la china, en París siempre votado La gozan en la Habana y también en París Rueda del casino Rueda del casino Rueda del casino Abargo Rueda del casino Abargo Abargo La rueda del casino para poderla bailar Ambiente y alegría tú tienes que demostrar Rueda del casino Yo he regalado mi gente para que el mundo pueda Guaracá Que a la vez se lo trae de aquí y lo he hecho en Panamá Como me gusta, como me gusta mamá Fuera, 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 Fuera Fuera, 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 Fu Gracias.